Palabras que son luz, reflexión del evangelio del día. ¡Bienvenidos! El evangelio que tomamos es el evangelio de Mateo 13, 47, 53, que continúa con el tema de la enseñanza del reino de los cielos. Y hoy la parábola es la parábola de la red que echan al mar, donde recoge toda clase de peces. Y una vez que está llena la red, la sacan a la orilla y sacan los peces que llaman buenos, que son los que pueden consumirlos, peces que son aptos para lo que se necesita, lo quedan. Y los que no, los echan al mar nuevamente. Es decir, separan lo bueno sobre lo malo. Y eso también pasa en el reino de los cielos. Para llegar al reino de los cielos también se hace una purificación. Los buenos van al cielo y los malos no entran al cielo. Y aquí es un elemento importante, porque ¿qué es ser bueno? Pues bueno es aquella persona que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. El bueno es aquel que ama a Jesús y hace el esfuerzo de ir de acuerdo a la voluntad de Jesús. El bueno es aquella persona que siempre busca cada día ir haciendo ese proceso de conversión, de ir mejorando y creciendo como persona, creciendo como cristiano. Y ese es un elemento que es bien interesante que lo tengamos en cuenta, porque a veces nosotros nos quedamos en la parte que solo nos quedamos en la parte espiritual, pero aquí es un conjunto. La fe es integral. ¿Y qué es ser integral? El ser humano es un ser integral que tiene diferentes dimensiones. Y la fe abarca todas esas dimensiones del ser humano. Entonces cuando hablamos de una conversión para cada día ser mejor, pues tenemos que ser mejores personas y mejores cristianos. Y eso se refleja a través de las actitudes cotidianas del día a día, donde cada día yo trato de reflejar esos valores cristianos en mis hermanos y hermanas. Entonces ahí les dejamos como esta invitación del día de hoy. Es como buscamos construir ese reino de Dios, haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y hacerlo de la mejor manera, lo mejor posible. Quizás no logremos la perfección, pero para Dios la perfección consiste en que cada día crezcamos, en que cada día seamos mejores personas y mejores cristianos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.